qué tal amigos de mascareando cómo están les doy la bienvenida a su canal de máscaras lucha y más el día de hoy les traigo un vídeo nuevo un review de una máscara que ha dado la vuelta al mundo en los últimos meses una vez que el hijo del fantasma o ahora llamado santos escobar emigrar a eeuu recordemos que hizo su debut en nxt lo hizo enmascarado y con un equipo que podríamos llamar clásico incluso utilizaba mallas y capas durante su presentación algo que sin duda llamó mucho la atención de los aficionados y fiel a su costumbre lo hizo con equipos muy vistosos que en lo personal me encantaron y de hecho es una máscara que llama mucho la atención tanto en la versión clásica como en esta versión que sacó desde su llegada a eeuu cambió mucho el antifaz tengo entendido que fue diseñado por el mascarero rolando galindo tuve oportunidad de platicar con él y bueno pues es lo que me comentó que era el autor de este bonito diseño que por cierto me encanta con esas figuras tribales que agregó en la parte de atrás con el símbolo tribal también del yin yang mismo que tiene tatuado el hijo del fantasma en el pecho y bueno pues creo que es una máscara pues que no tuvo que haberse quitado recordemos que fue campeón de peso crucero y al final de la lucha se retiró la máscara sabemos bien que wwe se maneja de manera distinta a la lucha mexicana pero bueno por supuesto que como buen mexicano y como fanático de las máscaras pues si me dolió un poquito que se la quitara pero bueno son decisiones que tomaron ellos y esperemos que le vaya de la mejor manera al buen amigo santos escobar y bueno amigos ahora sí vamos a revisar más de cerca esta máscara profesional de la hora llamado santos escobar antes hijo del fantasma es una máscara confeccionada en lícra anacarada blanca con aplicaciones de la antifaz en tornasol negro las figuras tribales hechas con piel de serpiente morada piel de escamas tornasol en la parte de los ojos que de hecho me gusta como brilla se alcanzan a apreciar perfectamente los cambios de color entre rosas verdes azules muy bonito que está este material tenemos también vinil oro espejo vinil amarillo lluvia en la parte del antifaz un toque de lame japonés en los circulitos como pueden ver por ahí de hecho se ve muy muy bien le da mucha elegancia a esta máscara me encantó cómo quedó con esas figuras la verdad es que revolucionó mucho el antifaz sin duda un cambio positivo para esta bonita máscara que de hecho ya era muy bonita como les había comentado pero bueno creo que quedó todavía espectacular nada más que era muy bien hecha pueden ver ahí el antifaz que les comentaba su respectivo forma al interior es una licra doble y que era de algodón al interior con protección en la parte de los ojos para protegerte del sudor como lo hemos platicado muchas veces para absorber el sudor una obra de arte por la cantidad de detalles que tiene aquí está para que la disfruten más de cerca se va directo a mis vitrinas me recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales youtube instagram y facebook esto es mascareando amigos y nos vemos la próxima y y Gracias por ver el video.